Estamos de regreso, ya es hora de Francamente. Me acompaña Alonso Escalante, director del Teatro del Bicentenario. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, Kenia, muy bien, con mucho gusto, como siempre estar aquí contigo, con su público. Oye, y van a celebrar el Día del Niño con ballet, lo cual me parece maravilloso. Sí, fíjate que se trata de una puesta en escena, pues, novedosa. Es una puesta en escena, primero que nada, preparada para hacerse el aire libre. Es decir, estas funciones que presentaremos los próximos 30 de abril, primero y 2 de mayo, no se hacen dentro del teatro, sino afuera del teatro. Lo estaremos presentando en la fachada de la terraza sur del teatro, que es un espacio que quienes han pasado por ahí, pues, pueden verlo muy arbolado. Todo está ahí, hay una parte del espejo de agua y contribuye a esta atmósfera del cuento y del ballet, que después requiere así de un bosque y de un lago y de ese tipo de elementos que afortunadamente complementan ya la propuesta escenográfica de La Bella Durmita. Pero, aparte, ellos hacen uso de la tecnología, ¿no? Así es. Es una puesta en escena que está basada sobre todo en mapping. Allí podemos ver… No, eso es otra cosa. Sí. No es… Es del mismo ballet, pero… Es del mismo casca, no es, así es. Pero, en efecto, la tecnología que se usa es tecnología de mapping, es decir, estas proyecciones que van configurándose en diferentes formas para darle vida a un escenario. Y la verdad es que en esta gran pantalla en la que hemos convertido esa parte del teatro se ve maravilloso, se ve muy bien. Desde luego toda la escenografía, todo el atrezo, el propio escenario donde se desarrolla la danza y toda la historia, pues, complementan todo esto con carroza, caballo, príncipes, princesa y todo lo demás. Que es un poco como sacar el teatro a los espacios abiertos del fórum, ¿no? Así es, así es. Salir un poquito, que es también una costumbre de los teatros, sobre todo de los teatros modernos, romper un poquito esas paredes, esas barreras y ser un teatro más hacia afuera, un teatro más al exterior. Ya la semana pasada hicimos este acercamiento con el Día Internacional de la Danza. El sábado pasado, ¿cómo les fue? Fue una fiesta realmente, lo que queríamos, una verbena, una fiesta del pueblo, de la sociedad, de todos aquellos que están interesados de una u otra forma con la danza, tanto los que la hacen arriba del escenario, ¿no? Ya sea a nivel de estudiantes o a nivel ya de compañías profesionales, o el público que estuvo allí, pues, más de cuatro horas continuas que tuvimos de danza, con todo tipo de géneros, de estilos. Ya esa fue nuestra primera experiencia extramuros y, bueno, esta casi espalda con la espalda será la segunda. Y es una muy buena ocasión porque, además, es muy lindo, me parece, que los niños tengan esta idea de, vamos al teatro, una función que es a las ocho y media de la noche, se necesita ya de cierta oscuridad para que pueda funcionar el mapping y que durante esta hora y media se dispongan a, pues, así como a disfrutar de todo ese ritual de es, que es ir a una función, una función de ballet que es un cuento, además, un cuento entrañable que todos conocemos, La Bella Durmiente. Y que, pues, de esa manera, vean todo eso que significa ir al teatro, ¿no? Lo vivan y lo pueden... Pero también no es tan formal como estar dentro del teatro, ¿no? Que luego también las mamás se ponen medias incómodas, que el niño, no sé, se ríe o se mueve un poco más de lo normal. Quizá esto podrá darles, pues, más, todos más relajados un poco. Sí, bueno, siempre al aire libre es otra atmósfera y esta puesta en escena se presta mucho a todo eso, a que sea realmente una presencia más en contacto con un medio ambiente abierto, con una atmósfera más amplia, de tal forma que dé lugar también a los fuegos de artificio y todo eso, que ya no revelaré más secretos. Pero sin duda será una forma diferente de apreciar este ballet, esta historia que conocemos más, por lo que nos legó Disney. Pero que, bueno, está basada desde luego en este cuento de Charles Perrault, llamado originalmente La Bella del Bosque Durmiente, y que ha llegado nuestros días al revés, La Bella Durmiente del Bosque, en una puesta en escena muy linda, una producción muy interesante que hace uso de tecnología y que estará, estaremos presentando el jueves 30 de abril, viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo, todas las funciones a las 8 y media de la noche. Oye, y la compañía joven de Jalisco, no, sí, compañía joven ballet de Jalisco, pues de mucha calidad. Sí, es una compañía además que ha aportado una cierta frescura y este tipo de formatos al ballet tradicional, romper un poquito también estas barreras y atreverse a salir un poco de la formalidad, que no está mal, está bien, es otra forma de disfrutar del ballet, pero esto aproxima, digamos, desde otro ángulo al público a esta expresión artística. Eso, porque luego es, bueno, ya vi todos los clásicos del ballet, pero mostrarlos de una manera diferente, bueno, pues siempre enriquece. Así es, esta es una forma de enriquecernos y de celebrar además eso, el Día del Niño, viendo una obra que yo estoy seguro de que los niños disfrutarán, pero quienes vayan con ellos, los adultos, recordarán también, espero, un poquito de aquellos ayeres. Y bueno, y el precio del boleto muy accesible, 100 pesos general, ¿habrá alguna logística para el ingreso? Sí, desde luego, todo eso estará muy bien organizado, entrarán aún por un costado del teatro, como si fueran hacia la zona de taquillas. Ok. Y eso sí, es entrada general, así es que quienes vayan llegando tomarán su asiento como mejor les guste, como mejor les acomode, así es que recomendamos eso, que lleguen con buena anticipación. ¿Desde qué hora estará abierta el acceso? Desde una hora antes, desde las siete y media de la noche estará abierto, hay gradas, hay una disposición también de lugares que permitirán ver perfectamente desde cualquier lugar todo el espectáculo y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen, espero que estés por ahí también. Claro que sí, ahí voy a estar, entonces bueno, pues para que lleguen temprano, compren sus boletos y como siempre, pues nos traes boletos para la función del jueves. Para el Día del Niño precisamente, para el 30 de abril, dos pases dobles, Kenia. Bueno, pues muy bien, ya saben, hay que pedirlos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ti, Kenia, como siempre. Esperamos tenerte pronto con más novedades. Gracias, yo también espero. Gracias. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.